El Jardín Guadalquivir es un lugar perfecto para estirar y tal vez probar un poco de yoga pareja. Mi nombre es Karvin y mi amiga María y yo encontremos estos movimientos en el internet mientras que estábamos buscando inspiración gimnasio. Las poses con nombres como pájaro de vuela, árboles gemelos y vuelta de terca templo sonaba como un reto divertido. Algunos de ellos eran divertidos de hacer y otros eran simplemente torpe, pero tuvimos un gran tiempo de prueba. Los dos somos fans de nuestro gimnasio local, pero hoy parece perfecto para romper nuestros horarios y probar algo nuevo bajo el sol. Campañera de Yoga nos pareció como una forma creativa para relajarse y disfrutar de la naturaleza durante el fin de semana. ¡Gracias por ver el video!